... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos. Segundo día de huelga en el transporte de viajeros y de mercancías por carretera. El balance no puede ser más negativo, miles de usuarios afectados, vehículos, autobuses sobre todo apedreados... ...son los datos que podemos aportarles de ese segundo día de huelga del que vamos a hablarles de forma inmediata. Pero además hay otros temas en este día, en esta jornada de jueves, que son actualidad y que se los resumimos en estos titulares. Las patronales del transporte de viajeros en Asturias reclaman la intervención del gobierno regional para poner fin a la huelga indefinida. Además denuncian el incumplimiento de los servicios mínimos y daños en los autobuses por 30.000 euros. En mercancías, los trabajadores aseguran que incomprensiblemente las empresas se niegan a la intervención de un mediador. Tras la decisión de Sogepsa de prescindir de los servicios del ex arquitecto de Gijón, Ovidio Blanco... ...los vecinos de Cagüeñes piden que desde el consistorio se asuman responsabilidades por el caso. Temen que desde el ayuntamiento no se quiera aclarar esta trama. Mientras, el secretario de Aval, denunciado por protestar en un pleno de Llanes contra la especulación urbanística, solo tendrá que pagar una multa. Asturias es la segunda comunidad donde más incendios se registraron en el 2007. Donde consumimos una media de agua 24 puntos por encima de la media nacional. Y donde los segundos niveles más elevados de dióxido y de óxido de nitrógeno serán en nuestra atmósfera. Son datos del informe sobre la situación medioambiental de nuestra región hoy presentado. El alcalde de Oviedo, Gavino de Lorenzo, acudió a la Escuela de Minas para firmar junto a los estudiantes en contra del traslado de la escuela. El regidor de la capital afirmó que la escuela forma parte de la historia de la ciudad... ...y que la excusa para trasladarla es un camelo y que bajo ningún concepto permitirán que se la lleven de aquí. Pese a la ausencia de compromiso liguero el próximo fin de semana, el Sporting no bajó un ápice el ritmo de trabajo. Los rojiblancos aprovechan estos días para realizar casi una mini pretemporada, haciendo especial hincapié en el aspecto físico. Como decíamos, hoy hemos vivido el segundo día de huelga en el transporte de viajeros y mercancías por carreteras asturianas. Y de nuevo, miles de asturianos afectados, entre ellos aproximadamente la mitad de las rutas escolares de cuantas se realizan cada mañana. Las principales patronales del transporte de viajeros en Asturias han reclamado hoy la intervención del gobierno regional para poner fin a la huelga indefinida iniciada ayer. La portavoz de una de esas patronales, Arantxa Fernández, denunció que los autobuses que han intentado cumplir los servicios mínimos han sufrido daños por valor de unos 30.000 euros. Las patronales del transporte de viajeros volvieron a anunciar hoy el incumplimiento de los servicios mínimos que únicamente se pudieron desarrollar con escolta policial. Las portavoces de las patronales denunciaron el recrudecimiento del conflicto, que consideran hace ya indispensable la mediación del gobierno del Principado. La portavoz de CAR, Arantxa Fernández, aseguró que están dispuestos a cumplir las reivindicaciones de los sindicatos y aplicar la revisión salarial del 4% para 2009. La situación está recrudecida en comparación con el día de ayer y la verdad que no tenemos muchas esperanzas de que se solucione. Desde aquí solicitamos la intervención del gobierno regional para que ponga fin a esta situación de la cual nosotros somos los más perjudicados, a pesar de que, reiteramos, nosotros estamos dispuestos a ofrecer las reivindicaciones de los sindicatos y aplicar la revisión salarial del 4% para el año 2009. La principal patronal del sector de mercancías, Asetra, no acepta esta subida hasta que se haga oficial la previsión del IPC del 2% para este año. Por su parte, CAR, Astra y ASVIP y MED denuncian que mientras el sector de mercancías, en el que la mayoría de sus trabajadores son autónomos y no están sujetos a convenio, mantiene su actividad casi al 100%, las empresas de transporte de viajeros son las más afectadas por un conflicto del que no son responsables. Y en el transporte de mercancías, que también está en huelga, la patronal Asetra reiteró el fracaso del paro en este sector en el segundo día de huelga indefinida y aseguró que hoy circulan incluso más vehículos de los que lo hacían ayer. La policía vigila las entradas y salidas a polígonos industriales y también a las estaciones de autobuses como Alsa para evitar la acción de los piquetes. El secretario de la Federación de Transportes de UGT acusó hoy a la patronal del transporte de mercancías por carretera de querer cargarse el convenio que está firmado. Vázquez indicó además que es un alto número de trabajadores el que está secundando la segunda jornada de huelga del sector y afirmó que los vehículos de mercancías que circulan son los de los transportistas autónomos a los que pidió solidaridad. La patronal continúa negándose a la intervención de un mediador en este conflicto. La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SOGEPSA, acordó ayer en una reunión extraordinaria prescindir de los servicios del ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón, beneficiado por una recalificación de terrenos en Cagüeñes con 600.000 euros, probablemente por el revuelo mediático que se ha suscitado. Sin embargo, los vecinos de Cagüeñes siguen sin entender que no se asuman responsabilidades políticas por este caso y que Izquierda Unidad en el Ayuntamiento de Gijón, que gobierna allí con el PSOE, se niegue a abrir una comisión de investigación de este asunto. Temen que desde el Ayuntamiento no se quiera aclarar realmente esta trama de corrupción urbanística. El presidente de la Plataforma contra el muro de Cagüeñes, Francisco Díaz Cadórniga, señaló que sus advertencias al equipo de gobierno local se han hecho acogiéndose al reglamento de participación ciudadana. También apuntó que la alcaldesa mintió cuando dijo que no tuvo comunicación de la plataforma solicitando un encuentro y leyó un escrito de la regidora municipal en el que asociaba sus declaraciones a una confusión al interpretar la pregunta de los periodistas. La alcaldesa miente. La alcaldesa obvia la realidad. La alcaldesa no quiere escuchar y ver los papeles de los vecinos. Bueno, pues es que aquí se van metiendo en el charco progresivamente una parte importante del equipo de gobierno municipal. El señor Sanjurjo, que hoy se desdice de todo lo que dijo la semana pasada. El señor Sariego, que se mete con nosotros porque dice que, como no hemos ido a los juzgados en vez de ir a donde tenemos que ir los administrados, se olvidan de su reglamento de participación ciudadana que han hecho entre todos. El presidente de la plataforma exigió que desde el consistorio se asuman responsabilidades por el caso, ya que considera incomprensible que Blanco hiciera lo que le viniera en gana, sin el conocimiento o control de sus superiores. Por ello considera que el caso está oscurísimo y teme que desde el ayuntamiento no se quiera que se haga la luz. Este es un tema hoy y ayer en los periódicos, parece. Este es un tema exclusivamente personal del señor Ovidio Blanco. Este es el foco. El ayuntamiento es limpio y transparente, dice la alcaldesa y la junta de gobierno. Aquí no hay sombras, todos son luces, no pasa nada. Y nosotros decimos todo lo contrario. Esto es que está oscuro, oscurísimo y además no quieren que se haga la luz. O sea, aquí no se trata solo de las cuestiones personales. Aquí nosotros, ya lo hemos dicho la semana pasada, aquí hay responsabilidades políticas. Precisamente el vecino de Llanes y secretario general de la Asociación de Vecinos de Llanes, Aval, juzgado por protestar en un pleno contra la especulación urbanística, no tendrá que ir a la cárcel como se le pedía. El juzgado número 3 de lo penal de Oviedo ha dictado sentencia en relación al juicio contra este dirigente vecinal, Domingo Goñi, por presuntos delitos por los hechos ocurridos en un pleno del Ayuntamiento de Llanes, en el que se aprobó el plan parcial de la Atalá. El fallo condena al dirigente vecinal por una falta de perturbación del orden público y una falta de lesiones. El secretario de Aval, Domingo Goñi, ha sido asuelto de ir a la cárcel como pedía el Ayuntamiento de Llanes por protestar en un pleno contra la especulación urbanística en el municipio, aunque sí tendrá que pagar una multa. El importe de la multa asciende a 1.000 euros, más 180 para indemnizar a un policía municipal por lesiones. Los hechos sucedieron en el pleno de septiembre de 2005, en el que Goñi se presentó con una camiseta contra la especulación urbanística de Llanes y fue expulsado por la policía local a petición de la alcaldesa Dolores Álvarez Campillo. La Fiscalía rebajó en el juicio su petición de cárcel a 730 euros en multas por tres faltas. La acusación particular que representa el Ayuntamiento de Llanes mantuvo su petición de dos años y cinco meses por un delito de atentado y un año por un delito de resistencia y desorden público, una falta de lesiones y otra de maltrato en la persona de un agente de la policía local que resultó herida en un dedo al tratar de esposar al activista. Los vecinos consideran que el hecho de que la condena haya quedado en una multa está relacionado con la movilización ciudadana y la alarma social generada por la petición de dos años y medio de cárcel por denunciar la especulación urbanística y la destrucción de la costa. Los vecinos recogieron firmas y el acusado mantuvo 15 días de huelga de hambre a la puerta de los juzgados. Tras esto, Goñi ya anunciaba hace unos días en Teleasturias que pasara lo que pasara, piensa recurrir la sentencia para que prevalezca el derecho a la libertad de expresión. De todas maneras, es un tema que nosotros lo hemos valorado no solo a nivel personal mío, sino a nivel un poco de lo que puede suponer para más personas que se puedan encontrar en situaciones parecidas y nosotros hemos decidido que vamos a recurrir, o sea, pongan lo que pongan vamos a recurrir. Incluso si en la siguiente fase en la provincia provincial decidieran no absorber de todo, recurriría a la tribuna constitucional por los derechos fundamentales, libertad de expresión. Y ahora físicamente ya estoy muy bien, de hecho ya estoy otra vez a la carga. ¿Dispuesto otra vez? ¿No se te han quitado las ganas? No, no, no. Se suman. Se suman. Hablamos de la situación, del informe sobre la situación medioambiental de nuestra región, que ha sido realizado por el Consejo Económico y Social y que no deja muy bien parada a nuestra región. Según esta auténtica radiografía del medioambiente asturiano, Asturias es la segunda comunidad donde más incendios se registraron en el 2007, donde consumimos una media de agua 24 puntos por encima que el resto de España. Además, nuestra región muestra los segundos niveles más elevados de dióxido y de óxido de nitrógeno y produce el 7% tan solo de energías renovables, casi 4 puntos por debajo de la media nacional. Los datos positivos en nuestro paraíso natural los ponen, sin embargo, los asturianos, ya que de media cada vecino de Asturias por año generamos casi un 8% menos de residuos que la media nacional. Manifiestamente mejorable, así ha definido la actual situación medioambiental en Asturias, el presidente de la Comisión de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, Pedro García, durante la presentación del informe de situación medioambiental en Asturias 2007. García destacó el aumento en un 3,5% en el volumen de residuos, lo que se traduce en 593 kilos por asturian en un año, quedando aún con todo por debajo de la media nacional. Sin embargo, lo más preocupante, según el vocal del CES, es que un año más Asturias es la comunidad, junto con Galicia, en la que más incendios se han declarado. Independencia de que en Asturias en el año 2007 se han reducido de una manera notable, seguimos siendo, después de Galicia y Castilla y León, la comunidad autónoma con más siniestros de este tipo. Preocupación también en cuanto al consumo de agua, y es que cada asturiano llega a consumir 184 litros por año, superando la media nacional en 24 puntos. Y en cuanto a la contaminación atmosférica, como en años anteriores, el Principado registra los valores más críticos de concentración de óxido de azufre. Se han visto unos registros muy críticos, valores especialmente preocupantes en una estación de medición que hay en Lugones, en el Consejo de Siero, y luego repite, después de varios años, también el medidor que hay en la zona del antiguo matadero de Avilés. Ahí el valor límite para la protección de la salud humana se ha sobrepasado en más de 200 ocasiones en ese año. En la parte positiva del informe se sitúa el gasto en protección medioambiental, ya que por parte de la gestión privada aumentó las inversiones de este tipo en un 71,5%, alcanzando los 183 millones de euros. Hablamos de otros asuntos. El Partido Popular insta al gobierno regional a presentar un plan de choque para evitar que casi 17.000 asturianos caigan en la exclusión social como consecuencia de la crisis. Desde el Partido Popular insisten en que se debe tratar un plan a corto plazo que contemple la creación de nuevos recursos de comedores sociales, vales de alimentos, vales de emergencia, centros de día, centros de baja exigencia y el mantenimiento con mayor dotación de recursos de la actual red existente. Y las razones de este plan de choque, según los diputados del Partido Popular, son obvias y pertinentes, cuando el Principado cuenta con casi 73.000 asturianos en paro y un grupo importante con problemas como, por ejemplo, no recibir prestación económica alguna. Y está cambiando la modalidad o el objeto de la ayuda que se pedía. Si antes se iba a Cáritas o se iba a la parroquia a pedir una ayuda puntual para llegar al fin de mes, de alimentos, etc., ahora se va a pedir dinero para pagar el recibo de la luz. Hay gente que solicitó el salario social en agosto y todavía no tiene respuesta de la consejería. A los 16.000 y pico asturianos que no tienen ningún tipo de prestación económica para que no pasen a engrosar las listas de la exclusión social, que luego es casi imposible salir de ellas, para dar una alternativa a estas familias que hablamos en muchos casos, porque hay entre un 10 y un 12% que están en ese riesgo de esa pobreza integrada y que muchas de ellas son, por una parte, mujeres, familias monoparentales con cargos familiares entre 35 y 40 años, por lo tanto, con hijos pequeños, esas personas necesitan esos vales de emergencia para hacer frente a los recibos y esos vales de alimentos. El alcalde de Oviedo, Gavino de Lorenzo, ha acudido esta mañana a la Escuela de Minas para firmar junto a los estudiantes que recogen firma en contra del traslado de esta Escuela de Minas. El regidor de la capital afirmó que esta forma parte de la historia de nuestra ciudad y que bajo ningún concepto permitirán que se la lleven de allí. El alcalde de Oviedo, Gavino de Lorenzo, se mostró emocionado en su visita a la Escuela de Minas para dar su apoyo a los estudiantes y profesores que se oponen al traslado de la misma a Mieres. De Lorenzo dijo que una escuela con 50 años de historia no puede ser borrada de un plumazo y advirtió que es todo un camelo decir que se traslada a Mieres por razones del edificio. El regidor obetense señaló que en una democracia no se pueden llevar a cabo las decisiones en contra de la voluntad de los ciudadanos. En un juego democrático esto no vale. Es como meter goles en el fútbol con la mano. Y no se puede hacer. La autonomía universitaria, la opinión de los ciudadanos, la opinión de los afectados ha de ser decisiva para que esta escuela, aquí la veis, esto no es tan ruinas, señoras y señores, es todo un camelo decir que esta escuela se traslada a Mieres por razones del edificio. Una vez que ya se han pronunciado públicamente los profesores, los alumnos y el personal no docente y hasta el rector de la universidad, el alcalde de Ovidos se preguntó qué más hace falta para que el gobierno regional dé carpetazo a su pretensión de trasladar la escuela de Minas, para añadir que sería la decisión más caciquil y antidemocrática que se ha visto en los últimos tiempos. De Lorenzo Tachó de Paripé, la comisión mixta que se ha creado para este tema, en la que está representada la universidad y el gobierno autonómico. Vamos a creer que se van a retomar las cosas, que ese Paripé de comisión formada por tres universitarios y por tres políticos, con el voto de calidad del político, que ese Paripé de comisión no representa a la autonomía universitaria. Y vais a ganar esta pelea, y la vamos a ganar los obetenses, y la van a ganar los asturianos, porque es irracional y porque no hay derecho a que 50 años de historia académica se echen fuera de un plumazo. Por último, el alcalde añadió que el pleno del Ayuntamiento de Ovidos se pronunciará la próxima semana sobre el asunto. Hablando de universidades, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, celebra hoy, 26 de marzo, su día institucional. Conmemora sus 35 años de vida en España y alcanza por primera vez la cifra de 200.000 alumnos para el curso 2008-2009, 4.500 de ellos matriculados en Asturias. Esta universidad, con gran demanda, sobre todo en Gijón, donde está, y donde hay casi 1.500 alumnos matriculados, ofrece la posibilidad, especialmente a los que ya no están en edad de estudiar y en muchos casos se han incorporado al mercado laboral, de adquirir una titulación a distancia de entre las 14 que se ofrecen. Derecho es la carrera más demandada con más de 600 alumnos. El Centro Asociado de Asturias cumplió 25 años en 2008. La caída del capitel de una columna sobre un joven en la calle Rivero de Avilés ha reabierto el debate sobre el estado en el que está el casco histórico de esta ciudad. Los partidos políticos de la oposición han criticado al equipo de gobierno del ayuntamiento pidiendo una actuación urgente sobre esta zona de la Villa del Adelantado. Mientras en la calle hay distintas opiniones al respecto, aunque la mayoría de los vecinos y comerciantes de la zona con los que hemos hablado coinciden en afirmar el mal estado del casco antiguo avilesino. Los técnicos del Ayuntamiento de Avilés no encuentran explicación a la caída de una columna en el casco antiguo que golpeó en la cabeza a un joven de Gijón que permanece en coma profundo y respiración asistida en la UBI del Hospital Central de Asturias. De todos modos, el Ayuntamiento ha decidido tomar medidas para evitar riesgos como consecuencia de lo ocurrido y ordenará el derribo de un muro en la misma zona. Por su parte, los representantes de los partidos políticos de la oposición han manifestado que el casco histórico necesita atención urgente. Desde ASIA piden crear una concejalía para la continua revisión del casco histórico, mientras el Partido Popular considera que el gobierno local debe asumir su cuota de responsabilidad, ya que dicen no se trabaja con la suficiente agilidad y luego se lamentan las consecuencias. Los vecinos de la zona tienen diversas opiniones sobre el trágico suceso, aunque la mayoría consideran que el estado de la zona no es el apropiado. Se ve bastante mal, una vez hay una raja, todo esto arriba y arriba también cortado, está todo hecho un cristo, esto ya tenían que haberlo hecho, pero mucho antes. O sea, que era previsible que cayera. Sí, sí, estaba previsible, estaba ya, esto ya, bastante aguantó. Es fácil que se cayera, si se apoyaron en ella y se cayera. Es un peligro todo esto, toda esta zona, todo es un peligro. Yo pasaba por aquí a diario y paso, 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 yo nunca lo vi, nunca lo vi, lo vi como esto, pero para caer así encima lo tonto no. En principio no se veía mal, lo que pasa es que si cayó es porque ando y vieron en él y se cayó, solo no se cayó seguro. O sea, la columna, si lleva así, lleva tiempo ahí, puede haber igual que me de caer a las 3 de la mañana porque no caigo a las 3 de la tarde o cualquier momento del día. Ahora, si alguien se coja a ella y ella no está muy segura, pues claro que es fácil que caiga. La Policía Nacional, por su parte, también está investigando el suceso. Los agentes han tomado declaración a los amigos del herido que lo acompañaban en el momento del desprendimiento del capitel y trasladarán las diligencias al juzgado, que será el que decida si el suceso se tramitará por la vía civil o penal. En el juzgado de lo penal número 1 de Gijón que están viendo, debía celebrarse hoy el juicio contra una joven langreana acusada de secuestrar a su hija. Sin embargo, el juicio, con gran expectación mediática, se suspendió a la espera de poder contar con un informe pericial y psicológico de la acusada. En el juicio, a celebrar en estos juzgados de Gijón, estaba previsto reclamar dos años de prisión para esta mujer que vemos, que en el 2008 se llevó a su hija de un centro de menores de Gijón, donde la pequeña de dos años estaba en régimen de acogimiento. Tras secuestrar a su hija, se trasladó a Cataluña, donde fue detenida mes y medio después. La Fiscalía acusa a esta joven, que actualmente está ingresada en Villabona, por otras causas pendientes, del delito de sustracción de menores. Y para susto, el vivido por los pasajeros del vuelo, que sufrió hoy una avería en un motor y tuvo que regresar al aeropuerto de Asturias, ya que aseguran que vieron salir fuego de uno de los motores del aparato. El vuelo de Iberia, con destino a Madrid, tuvo que dar la vuelta minutos después de haber despegado de la terminal de Santiago del Monte, al detectar una emergencia que se originó en una avería en un motor. Como consecuencia de la avería, el aeropuerto activó el plan de emergencias y efectivos de bomberos. Salieron a pista, como fija el protocolo de actuación en estos casos, aunque fuentes del aeropuerto negaron que estos tuvieran que intervenir. El vuelo de Iberia 0471, con 157 pasajeros, despegó del aeropuerto Avilesino a las 7 y 38 y cuando llevaba 3 minutos en el aire, el piloto detectó una emergencia, según fuentes de la compañía. El avión aterrizó 10 minutos después de su despegue, sin ninguna incidencia en el pasaje. Iberia tenía previsto enviar otro avión a Asturias para trasladar a Barajas a los pasajeros. Saludos, señoras y señores, a los que se incorporan ahora mismo a esta entrevista. Es el momento de hablar de un tema de actualidad, de conocerlo más profundamente, gracias a nuestro entrevistado. En este caso, mañana se celebra el Día del Teatro, un día absolutamente imprescindible, necesario, porque el teatro siempre se asoció con la precariedad laboral, siempre se dijo que el teatro está en crisis. Imagínense cómo puede estar ahora que en general todo está en crisis, que hay una crisis global. Y mucho más en Asturias, si cabe, porque la propia Asociación de Teatro, Asociación de Compañías de Teatro de Asturias, denuncia recortes en el presupuesto para contratar a compañías asturianas y denuncia además que, como bien dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Es difícil actuar en Asturias, incluso aún teniendo calidad, y parece que se le da prioridad a espectáculos, a obras, a grupos que vienen de otras fronteras. Hablamos de este asunto con Etelvino Vázquez, que es el presidente de la Asociación de Compañías de Teatro de Asturias. Etelvino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, mañana es el día del teatro, decíamos, un día que es como tantos, pero que poco más viene a añadir o a hacer, ¿no? Bueno, recordar que el teatro está ahí en todo el mundo, ha hecho el discurso de este año un director, y una persona de teatro muy importante brasileña, Augusto Moal, y bueno, no sé, un recordatorio, igual para algunos países, pero un sitio como España, con una cultura teatral tan importante en nuestra historia, poco nos hay que recordar, lo que hay es que la gente vaya y que los actores actúen, eso sería lo más importante. Bueno, lo decíamos hace un momento, el teatro, siempre se dijo que el teatro está en crisis, entonces no quiero ni pensar ahora, ¿no?, que la crisis ya afecta a todos los sectores. Bueno, porque igual el espectador lo que no entiende muy bien es que, podríamos decir, así generalizando mucho, que el teatro está totalmente socializado, vive del erario público, entonces en estos momentos, en los erarios públicos, tanto sean autonómicos como municipales, están teóricamente sin una peseta o sin ganas de gastar, entonces claro, nuestro contratador fundamental, que es ayuntamientos, autonomías, ha parado, y eso ha hecho una crisis muy gorda, pero no solo en Asturias, en toda España, lo que pasa es que en Asturias estamos más retrasados, pues es más gorda, aquí se ha cortado la ayuda para el circuito a los ayuntamientos, ha pasado de 14.000 a 9.000 euros, claro, los ayuntamientos o contratan lo más barato, cuentacuentos, y en eso estamos, yo creo que sin una razón aparente, porque nos estábamos moviendo en unas cantidades muy pequeñas, si se compara con otros eventos de esta autonomía. Porque proyectos privados, empresarios privados de teatro no existen, en Asturias por lo menos, son casi un... No, y en el resto de España tampoco, hoy día todo el teatro está subvencionado, desde Concha Velasco hasta... Excepto Arturo Fernández debe ser el único, porque es el que queda como de la vieja guardia a la escuela, pero todo lo demás está todo subvencionado y muy subvencionado. Porque si no es imposible. Bueno, pero toda Europa es así, ¿eh? Lo que pasa es que en Europa hay más instituciones, que si una ciudad como Oviedo, en Europa, en Alemania, como mínimo tiene una compañía municipal de teatro que todos los días se hace teatro. Entonces, el teatro en Europa, y en América también, aunque nos cuenten es como otra cosa, pero a través de fundaciones, de la universidad, es que no... El teatro es una artesanía que si no, por más que no nos digan que es una industria, ahora es la moda de que todas las industrias culturales, o eso, es una artesanía, entonces es lo que es. Ya. Habláis de vergonzosos recortes en las ayudas públicas destinadas al circuito profesional de la escena asturiana. Sí, sí, se ha bajado de 14.000 a 9.000, habiendo la promesa de que se iba a intentar subir para que hubiese más funciones a lo largo del año y algún sitio más, porque hay sitios como Puebla de la Viana, que se quieren incorporar, pero no, 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 dicen que no hay dinero, dicen, yo no me lo creo. Ya, bueno, te refieres que os aseguran que no hay dinero en las administraciones, te refieres. No, no, la Consejería de Cultura, la Dirección General de Cultura, que no hay dinero, pero yo veo que para otras actividades sí que lo hay, entonces... Ya, ¿cómo por ejemplo? Por ejemplo, para la laboral, yo ya sé que la laboral depende de una sociedad un poco secreta, que recrea, que lleva varias cosas, pero eso hay dinero, mucho dinero, pero sí, posiblemente nos pongan el mapa, no sé, europeo, cosa que dudo, porque si somos sinceros, el teatro español no está para nada en el mapa europeo, o sea, es nuestra realidad y tenemos que reconocerlo. Entonces, para eso hay dinero, bastante dinero, pero a mí no me importa que pase dinero si lo hay en el otro lado, pero eso llega a muy pocos asturianos y no nos engañemos fundamentalmente de Gijón, mientras que el circuito de teatro llega... Ya en estos últimos años se habían cargado otra cosa que existía, que era la asturia escultural, que era para sitios mucho más pequeños, pudiesen tener acceso a algún... eso ya se lo eliminaron y yo creo que ahora van intentando cargarse el... no creo que intentando cargarse el circuito, pero quitando dinero y bueno, estamos muy desolados, que dirían los franceses. Se habla efectivamente de que en la laboral hay espectáculos elitistas, sobre todo, que van a veces muy pocas personas, ¿no? Bueno, generalmente son espectáculos más experimentales, que a veces incluso a nosotros nos falta mucho conocimiento de qué es, a veces te enteras luego, pues estuvo muy bien, pero con poco conocimiento, pues entonces sí, lo suelen hacer en el escenario, que en realidad es una sala alternativa, o sea, que no se habla de la laboral, pero lo que construyó el Principado de Asturias es una sala alternativa, como la cuarta pared de Madrid, o el canto de la cabra, debe ser el mismo foro que la cuarta pared, unos 150 espectadores. Sí, sí. Además de esos recortes drásticos de los que hablabais vosotros, parece que no se cuenta con los grupos asturianos. No, no, con el Teatro Asturias no se contó para nada, ni cuando eso se hizo, ni para preguntar, ni para nada. Y yo creo que, de momento, no sé si ya lo que nos queda de legislatura, porque incluso yo llego a pensar que igual ya acaba habiendo unas elecciones anticipadas, no hay idea de contar con lo de Asturias para nada. Pero esto por lo menos está el 4 de julio, que es cuando hay la última función, está cerrado. No sé si luego seguirá Mateo Fijó, que es un señor que vino de Madrid, que vive en Berlín. Qué bueno. Eso es otra, ¿no? Muchos de los... Bueno, hombre, pero si a mí me ofreciesen algo en Marraquez, ahora mismo me marchaba. Y sobre todo con esos sueldos. Claro, y así, como sin ninguna responsabilidad de ningún tipo. Ya, eso es otra, que a veces a quien se trae a dirigir todo esto no tiene nada que ver con Asturias. No, 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 eso se crea un poco para el mundo, pero bueno, para el mundo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el teatro es un arte muy nacionalista, entonces está muy apegado a la tierra. Entonces, nosotros somos el teatro de Asturias, para bien o para mal, que siempre hubo, y que habrá que seguir apoyando, porque por suerte lo hay. Sería más triste que no lo hubiese. ¿Alguien puede decir, bueno, es que no tiene el teatro asturiano, no tiene la calidad de otros espectáculos? Bueno, eso siempre es... Hay que comparar, hay que ver, hay que saber los medios con que se cuenta para unas cosas y con otras. Entonces, es que si me comparas esta televisión con la televisión española, pues cada una en su sitio, pero cada una cumple una función, digo yo, entiendo yo. Está claro. Y todas necesarias. Por supuesto. Bueno, pues así las cosas, no sé si mañana celebramos el Día del Teatro o no es... No hay mucho que celebrar, no sé. Bueno, nosotros vamos a salir haciendo teatro, porque no hay mal que 100 años dure eso, está claro. Lo que pasa es que lo que a veces pedimos es que ahora los políticos todos se traducen en dinero y parece que los políticos no tienen como responsabilidades políticas. Y lo que pedimos es que, bueno, políticamente se admite que en Asturias hay un teatro profesional, que hay que ayudar, estimular y en tal caso empujar. En estos momentos están todas las autonomías empujando mucho para que su teatro salga afuera, para que se haga visible de alguna manera, que se haciendo catálogos, revistas y aquí no quieren saber absolutamente nada con eso. ¿No nos da un poco envidia la promoción que otras regiones hacen de sus compañías? Por ejemplo, a mí me da mucha envidia. Sobre todo si tienen idioma propio. Hasta las últimas elecciones me daba mucha envidia de Galicia. De Galicia. Porque el BNH, que era la que tenía la Consejería de Cultura, realmente tomó muy en serio el tema del teatro, se ha hecho un plan de teatro que espero que el PP respeta hasta el 2014, con más dinero. Bueno, se lo tomó en serio. Y aquí el problema es que se lo toman en serio, en la Consejería no hay personal, bueno, es todo un poco... Y claro, llevamos tantos años así que nos acaban pudiendo. Nosotros nos acaban las ganas de luchar. Decimos, bueno, nosotros vamos a salir a nuestro aire y... Pero como siempre hay otra parte que es quien lleva la peor parte, que siempre es el público. Ya, sin duda. Que se le empiega de cosas, de que el teatro llegue, circule con más... Entonces, siempre es el más perjudicado, que a veces se olvida mucho del público. ¿Cuántos grupos de teatro profesionales hay en Asturias? Bueno, los... yo diría que los fundamentales, y algunos son de teatro infantil, estamos en unos 10. ¿En unos 10? Las compañías, las compañías fundamentales son las 10. ¿Ha disminuido el número, me imagino? No, más o menos estamos en el mismo, porque aquí ni se ha creado ninguna nueva, prácticamente. Algunas... es que mira, para que entiendas el despropósito. El último semestre, el circuito se ha habido en dos semestres. Sí. En el 2008, había 27 espectáculos profesionales. ¿Cómo va a haber 27 compañías profesionales en Asturias? Pero de esas 27, 13 no tenían más de una función. No. Entonces, bueno, todo eso yo creo que hay que reordenarlo. Pero, fundamentalmente, y los que salimos fuera de Asturias y eso, estamos en unos 10. Aproximadamente. Bueno. Gente, bueno, que ahí tenemos nuestra vida aquí, que no vamos a marchar ni a cambiar, vamos. Tendría que tocarse una lotería, pero si estén con la lotería, veríamos un teatro gobierno, que es lo que queremos. Muy bien, eso estaría muy bien. Telvino Vázquez, el presidente de la Asociación de Compañías de Teatro de Asturias. Muchas gracias por estar con nosotros ahí. Muchas gracias a vosotros. Del teatro a la cultura, seguimos en el mismo ámbito. El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, inauguraba ayer por la tarde la muestra Ojos Privados en la Sala de Exposiciones del Banco Herrero en Oviedo. Es una exposición organizada por la Consejería de Cultura y Turismo y el Banco Herrero que cuenta con 120 imágenes de la colección de Laurence Miller, un prestigioso fotógrafo. La colección Laurence Miller reúne algunas de las piezas más representativas de la fotografía internacional con un enfoque particular en la fotografía norteamericana. Hay diversos artistas que forman parte no solamente de la colección privada de este coleccionista, sino también de su propia biografía. Miller tuvo y tiene todavía la suerte de haber establecido con todos ellos una intensa y fructífera relación personal. En la colección de Miller también hay otras instantáneas que son plasmaciones de su propia vida, sus recuerdos y sus viajes. Las imágenes que forman parte de la colección de Miller y que estos días podemos ver ya en Oviedo desde ayer, tienen un denominador común. Están elegidas para que encajen unas con otras, pero al mismo tiempo son diferentes y siempre tienen valor pictórico. Son, como decíamos, 120 imágenes de su colección en una inauguración, la vivida ayer. Abrimos la información deportiva en este jueves con el Real Sporting. Sigue adelante este equipo con los entrenamientos en una semana atípica por la falta de competición liguera. Los rojiblancos aprovechan estos días para realizar una mini pretemporada, haciendo especial hincapié en el aspecto físico. Pese a la ausencia de compromiso liguero el próximo fin de semana, el Sporting no baja un ápice del ritmo de trabajo. Al contrario, lo incrementa. Los rojiblancos se centran estos días en aumentar la carga física cara al tramo final de la competición. El preparador físico, Gerardo Ruiz, apunta que se puede hablar casi de una mini pretemporada. Cuando tienes una semana de las que llamamos, bueno, pues que limpias, que no hay competición, pues puedes aprovechar para meter ciertas capacidades y ciertas cosas que durante la semana que compites, domingo y vuelves a competir el próximo domingo, pues realmente a estas alturas a lo mejor podría ser un poco mucho. Entonces aprovechamos que después tenemos también un fin de semana libre y intentamos cargar un poco de cara a esta recta final de estos diez partidos, pues digamos que entrecomillado que sería la última carga física de la temporada. Gerardo Ruiz ve al equipo bien físicamente para afrontar el último esfuerzo competitivo, pero matiza que para que el resultado final sea satisfactorio, influyen varios factores además de este o el técnico. El preparador físico-esportinguista le da una gran importancia también al aspecto psicológico. Particularmente pienso que están bien en una buena tónica, tónicamente, vamos, buen físico, están bien, pero todo va a depender también de cosas psicológicas. Está el caso del... yo siempre repito lo mismo, mejor soy un poco pesado en esto. Si se nos da uno o dos resultados buenos todavía estaremos mejor. Si son malos, pues te pesen más los espiones. Esto es una cuestión lógica del ser humano, no del deportista o del... y es normal cuando... si la cosa te va saliendo bien, pues oye, vas a tirar mejor. No dejamos todavía el capítulo futbolístico. Vamos ahora a la segunda división B, donde la jornada no ha sido propicia para los dos equipos asturianos. El Marino caía por 2-0 en Santander, mientras que el Sporting B era derrotado por 2-1 en Irún. Con estos resultados, ambos equipos se sitúan en posiciones de descenso directo. La derrota del Marino ante el Racing B mete aún más a los Luanquinos en la zona de descenso. Los azulones se ven abocados ahora a jugarse el domingo ante el Sporting B, casi su último cartucho para conseguir la permanencia. El Marino volvió a errar en lo que se está convirtiendo en costumbre en la presente temporada. Y a pesar de no ser inferior al rival y de manejar el balón la mayor parte del tiempo, volvió a fallar en el remate y acabó encajando dos goles. Ante un rival directo que se sitúa ahora a 5 puntos de los Luanquinos, los mismos que le separan de la salvación a tan solo 7 jornadas para el final del campeonato. Pablo Díaz vio su quinta tarjeta amarilla y no pudió jugar el próximo domingo. Por su parte el Sporting B también regresó de vacío de su visita al campo del líder y caía a puestos de descenso. Los de Abelardo dieron la talla pese a todo en el Estadio Ungal y plantaron cara. El filaljijonés a punto estuvo de puntuar, pero un más que riguroso penalti señalado por el colegiado en el minuto 85 evitó que los de Abelardo sacaran algo positivo de su visita a Tierras Vascas. Dejamos ya los deportes, nos vamos a la Fórmula 1 porque esta madrugada arranca el Gran Premio de Australia con la celebración de los primeros entrenamientos libres en el circuito de Albert Park. Fernando Alonso llega a esta cita tras una gran pretemporada confiado en sus posibilidades de poder luchar por la victoria en la primera carrera del año. Después de las polémicas de las últimas semanas, cuyos ecos todavía no se han apagado, la ciudad de Melbourne abre este fin de semana un campeonato que además de apasionante, competido y espectacular, se presenta como el más incierto de la última década por los importantes cambios que se han introducido y que hacen que más de la mitad de la parrilla tenga fundadas esperanzas de optar a la victoria del domingo. Fernando Alonso afronta su novena temporada como piloto de Fórmula 1, octava como oficial, y lo hace con las esperanzas de poder luchar por sumar el tercer título a sus vitrinas. El asturiano debutó precisamente en Fórmula 1 en Australia con Minardi en 2001 y salvo la que ocurrió con McLaren en 2007, la restante se ha corrido con la escudería Renault. El R29 será precisamente el coche con el que intentará superar su marca de 21 triunfos, así como también el coche con el que espera aumentar el número de 53 podios, que ya tiene en su haber. El Albert Park de Melbourne es un circuito enclavado en el corazón de la ciudad, en uno de los trazados que mejor se le dan al asturiano, desde que debutó con Renault en 2003, sumando sus primeros puntos en el Mundial, siempre ha acabado en ellos, ganando en 2006 y sumando cuatro podios consecutivos desde 2004 a 2007. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes en Asturias, cielo poco nuboso o nuboso, aumentando durante la tarde a muy nuboso o cubierto, y a partir de la tarde podremos encontrarnos, sobre todo en las dos alas asturianas, precipitaciones débiles. Las temperaturas nocturnas en moderado ascenso y las diurnas van a permanecer sin cambios o si acaso en ligero descenso. Nada más, hemos comenzado este informativo hablándoles, ya saben, de esa huelga, segundo día de huelga del transporte tanto de mercancías como de viajeros por carretera, una huelga que hasta la fecha al menos prosigue. De momento es una huelga, como saben, indefinida y que se une además a otras cuantas que se están viviendo ahora mismo en Asturias, como por ejemplo la de urgencias e insanidad. Todo eso van a poder ustedes contemplarlo, comprobarlo en nuestra página digital cuando ustedes quieran en cualquier momento. Ahora nos despedimos, ya saben que volvemos mañana de nuevo a las ocho y media. Hasta mañana.